Una noticia vinculada a la campaña electoral de 2024. Seguramente a más de uno le pueda sorprender. En las últimas horas la producción de Desayunos Informales tomó contacto con un mensaje de audio con la voz del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y de lo que allí se escucha da la impresión que el legislador le está comunicando a sus correligionarios que está cambiando de partido, que está pasando del Partido Nacional al Frente Amplio. Vamos a escuchar la grabación. Hola a todos. En algunos grupos está circulando como rumor, así que quería confirmarlo yo mismo. Ustedes me conocen y saben bien que me gusta decir las cosas de frente. Por estas horas estuve conversando con Fernando Pereira y entre ambos acordamos mi incorporación al Frente Amplio. Fue una decisión difícil. Ya vendrá el tiempo de las explicaciones. Es todo lo que puedo decirles por ahora. Un abrazo grande para todos. Bien, vamos a conversar con Goñi de este paso que está dando. Para eso lo recibimos aquí en estudio. Goñi, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido. Una aclaración antes de comenzar la entrevista. El paso que está dando Goñi no es pasar al Frente Amplio. El paso que está dando es presentar un proyecto de ley para regular los casos de Deep Faith, falsificaciones de voz o de imagen por inteligencia artificial en tiempos de campaña electoral. Ese audio que acaban de escuchar fue precisamente generado a través de inteligencia artificial en la producción de desayunos informales y es una muestra modesta del potencial de esta tecnología para inducir al engaño. Bueno, esa preocupación cuando estamos justamente en las vísperas de un ciclo electoral es la que lleva a Goñi a presentar esta iniciativa para conversar a propósito. Ella es que estamos aquí. ¿Cómo le va? Bienvenido. Preocupado. ¿Cómo se siente al verse o al escucharse hablar a través de un robot? Y es una posibilidad que venimos imaginando y que estoy tratando de que imaginemos todos porque ya está pasando en todo el mundo la posibilidad de que este tipo de falsificación en forma generalizada sobre los candidatos, yo soy una figura de segundo orden, imaginen ustedes al comenzar este programa en el informativo tenían un acto delgado con nuestra lista 40 y una declaración de Orsi, candidatos que hoy tienen grandes chances, dos de los que tienen grandes chances de ganar las elecciones. Si Delgado hubiera, si ustedes en esa imagen hubiera aparecido Delgado diciendo que detrás de ese asesinato, cruel asesinato, estaba una figura del Frente Amplio. O Orsi cuando dice, cuando de alguna forma reconoce la gravedad, dice bueno, esto es porque hay dirigentes del Partido Nacional que están provocando estos asesinatos para generar un miedo. Eso ya está. Entonces, tú me decís, no, el famoso tema en Uruguay no va a pasar, como está de moda ahora en algunos editoriales. En Uruguay va a pasar si no tomamos las precauciones. Igual puede pasar. El gran tema es nosotros con Leo, que ustedes son muy jóvenes, ¿no? Con Leo que tenemos una edad parecida. Cuidar la democracia, Leo, cuidar la democracia es un deber de nuestra generación. Por supuesto. Y la democracia está en riesgo, está amenazada. No porque lo diga yo. Lo dicen todos los parlamentos del mundo. Y hace unos pocos días, las 21 empresas más importantes de tecnología, desde Microsoft, Google, Meta, X, Twitter, etc. Todas se juntaron y dijeron, el problema, el riesgo, la amenaza es enorme. De qué, cuál es el problema, de que a través de estas herramientas que cada vez van a ser más sofisticadas y más poderosas y al alcance de los ciudadanos, se va a poder falsificar en forma casi indistinguible videos, es decir, audios, imágenes, haciendo decir a los candidatos en este caso, después podemos hablar por qué no para todos, pero los candidatos, haciéndolos decir cosas y haciéndolos hacer cosas, decir y hacer, que no dijeron ni hicieron. Y ustedes imagínense, porque acá, esto es algo que está pasando ya en varios lados del mundo, si ustedes, para ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen de mañana temprano para ver si Orsi dijo eso o no dijo eso? Si Delgado dijo eso o no dijo eso. Porque cambia absolutamente toda la mañana del programa. Entonces, el poder de falsificación, el poder, ya lo hemos hablado en este espacio y ustedes me han invitado para hablar de las enormes, casi que extraordinarias posibilidades que está generando la inteligencia artificial y todas las ciencias, las nuevas tecnologías. Ahora, nosotros nos toca como parlamentarios, por supuesto, aplaudir todos los avances de las tecnologías, pero también cuidar aquellos bienes que son vitales, trascendentes, fundamentales para las personas, los derechos humanos. Y en este caso, que es lo que el mundo entero, los parlamentos de todo el mundo están poniendo en el centro, es la democracia. Porque como dicen todos, todos, la democracia está en riesgo, en riesgo real. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos informar, si ustedes no pueden informar, porque si es todo falso o empieza a ver, porque ¿por qué no? Después que se largue la primera piedra, todos van a tirar piedra, todos van a querer falsificar. Y ustedes me tendrán que admitir que el clima está propicio, ¿no? El clima está propicio, estamos en una idiotización, por no decir palabras más feas, donde agarramos cualquier cosa sin estas falsificaciones y hacemos decir cualquier cosa. Imagínense si toda esta idiotización que estamos lamentablemente viviendo, en el cual ponemos por encima de la democracia, del diálogo, del reconocimiento, de la prioridad, una polarización que realmente no somos conscientes del daño y el riesgo y la amenaza que tiene para la democracia. La democracia sin conversación, y ustedes lo tienen claro porque son de los programas que realmente promueven y propician la conversación, sin diálogo, sin escucharse, por lo menos en forma más o menos veraz y auténtica, no hay democracia. No hay democracia. Entonces, lo que está en juego acá es algo realmente que nos debe preocupar, pero nos debe ocupar. La solución, en una ley, por supuesto que no, las propias tecnológicas, que son las más poderosas del mundo, tienen más poder que cualquier presidente del mundo, dice, tenemos que trabajar entre todos, pero al final de esa declaración que hicieron hace tres días, donde toman una enorme cantidad de medidas que van contra sus propios intereses, incluso sus económicos, dicen, y necesitamos la regulación de los estados, porque nosotros solos no podemos. Entonces, lo que estamos proponiendo es proteger el derecho de los ciudadanos. Acá, los críticas están siempre, pero acá cuando decimos no se puede falsificar a los candidatos, no es por los candidatos, es por la gente. Ahí está, vayamos a eso, porque creo que el riesgo, todos somos conscientes, o quizás no todo lo consciente que deberíamos serlo, pero todos somos conscientes de que existe. ¿Qué herramientas propone para hacer esto? Por lo que tengo entendido, el proyecto de eleito todavía no ha entrado formalmente en el Parlamento, está manejando un par de alternativas posibles para regularlo. ¿Cómo sería esta regulación? Nico, básicamente la propuesta que hacemos es prohibir, digamos, cuando uno sanciona una acción, una conducta, la está prohibiendo, está declarando ilícita, toda aquella manipulación, falsificación, alteración de imágenes, audios, videos de candidatos en el tiempo electoral. Es decir, quien haga eso va a ser pasible una sanción penal. ¿Por qué sanción penal? La civilización, el Estado de Derecho, tiene la sanción penal, la herramienta donde dice, bueno, este bien hay que cuidarlo y esta conducta porque afecta a este bien, que es la democracia, la libertad de información. Cuando a mí me dicen, no, está afectando la libertad de información. No, 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 estoy protegiendo la libertad de información, porque si ustedes permiten que todo el mundo desinforme por la vía oblicua, están limitando y dañando el derecho de información. Entonces, protegiendo, ¿cuál es el bien? La democracia, el derecho a informarse de los ciudadanos. Capaz que hay gente que puede estar todo el día viendo si es auténtico o falso, pero la gente que trabaja sin celular porque tiene que estar en una fábrica o haciendo cualquier actividad, ocho horas, podrá recibir en el recreo, en el tiempo de descanso, imágenes, dos o tres imágenes. Y si esas son falsas, uno siempre tiene que pensar en el ciudadano más indefenso o que menos posibilidades tiene, lo estamos afectando su derecho a informarse. Entonces, imaginate, vuelve a la actividad que esté en cualquier orden y lo que se va a hablar es del video de Orsi, del video de Delgado, que dijeron o hicieron cosas que ni dijeron ni hicieron. Entonces, realmente, porque hoy la posibilidad existe y todos los días vamos a ir encontrando y se van a encontrar acá, de falsificaciones perfectas, perfectas. Porque la falsificación, increíble, porque la falsificación ha llegado, la inteligencia artificial que teóricamente tiene una enorme posibilidad de ayudarnos y mejorarnos, tiene ese gran potencial de falsificarlo todo, incluso con la tentación de que lo va a hacer mejor que nosotros, vamos a hacer un Leo nuevo de artificial. ¿Para qué, hijo? Es tan perfecto. Bueno, van a decir que hay un Leo mejor artificial. Y va a estar, capaz que, no sé, no quiero demuestrarme con tus amistades, pero traeme un Leo mejor. Sabemos que eso es falsificar y la falsificación siempre daña a lo humano. Para seguir con la regulación que usted está proponiendo, esto se aplicaría para quienes tengan el propósito de generar desinformación electoral, no se entendería como conducta delictiva cuando se identifique en forma clara que el contenido audiovisual ha sido diseñado de forma artificial o manipulada. O sea, si uno quiere hacer un Leo falso con motivos humorísticos, podría hacerlo. Por ejemplo, siempre y cuando eso se advierta, si quiere hacer un Leo falso para manifestar su apoyo a determinado candidato, por ejemplo, y jugar de esa forma en la campaña electoral, aprovechando la credibilidad que tiene Leo, eso estaría prohibido. Con motivos humorísticos o, bien como tú decís, o para, en un meme, para caricaturizar o para destacar, enfatizar determinadas palabras que dijo un candidato. Es posible y es parte de la comunicación. Los memes hoy, bueno, es una buena parte de la comunicación política. Ahora, tú lo que no podés hacer es engañar. Tú haces lo que quieras con el candidato. Falsifica lo que quieras, decilo. ¿Por qué? Porque la que nos estamos cuidando es al ciudadano que tiene el derecho a elegir con libertad. A mí me interesa saber cuál es la autocrítica que hace el Partido Nacional con este tema, porque en las últimas elecciones, sobre todo en lo que eran las internas, desde el seno de este partido, a través de Juan Sartori, surgieron modalidades, noticias falsas y otros métodos de campaña sucia, que si bien nunca se denunciaron formalmente en la justicia, varios dirigentes del Partido Nacional lo señalaban a él como el autor de decenas de mensajes, llamadas, noticias falsas, y de hecho uno de sus principales asesores era el consultor este venezolano, Juan José Rendón, que se lo conoce como el rey de la propaganda negra. Sí, yo actué de inmediato, en lo personal uno es responsable por sus actos. Yo inmediatamente presenté un código de ética para el Partido Nacional que no tenía, un código de ética parlamentaria para todos los parlamentarios, y siempre propuse sancionar estas conductas. Ese tema de Sartori nunca, como tú decís, nunca pasó a la justicia. Si Sartori en algún momento, más allá de que yo tengo también mis objeciones, en el caso de la candidatura de Sartori, el Partido Nacional tiene en su esencia el cumplimiento de la ley. Y más allá de que estamos proponiendo nosotros esta ley, ya hay otras leyes que se pueden entender. Tú no podés engañar, tú no podés informar, eso está penado, eso va contra el Estado de Derecho y va contra los derechos de las demás personas. Ahora, yo he hecho de mi actividad política desde el 2015, capaz que con poco éxito en el ámbito legislativo, todos los proyectos de ética legislativa parlamentaria para los políticos y para los gobernantes. Yo tengo un proyecto que lo volví en la oposición, pero ahora en el gobierno la responsabilidad de los gobernantes por sus actos cuando dañan al Estado, que eso no está, no está en la Constitución. Se dice que está, no está, es otra situación. Entonces, yo creo que esto debe sancionarse y por supuesto, estamos proponiendo compromisos primero del partido y después de todos los partidos. Acá no basta con una ley. Acá si un candidato, ¿y por qué lo hice antes de todas estas cosas? Porque ya hay muchos que están pensando de todos lados en cómo hacer la campaña sucia que están haciendo en otros lados. ¿Por qué? Porque la tentación es enorme. Pero en Uruguay por lo pronto nunca había pasado en una campaña electoral hasta que llegó Sartori al escenario político. Y ese episodio creo que fue una alarma. Nosotros ya lo veníamos trabajando con el tema de las fake news, que es un grado mucho menor. Las deep fake, como se llama... Sí, es un avance en la tecnología. Es una falsificación profunda. Las fake news, tú decís una falsedad, largás por las redes, pero acá tú tenés una herramienta y ahí está la novedad. Sí, pero habían llamadas telefónicas también, no solo eran noticias falsas. Ahora me hiciste acordar. Exacto. Llamadas telefónicas haciéndose pasar por. Ahora, ahora sí la herramienta, y por eso, tomemos ese ejemplo. Ese ejemplo, si fue así, es condenable. Y si Sartori piensa traer esos mecanismos, acá va a tener el principal enemigo, el principal enemigo de Sartori, cualquier otra que venga a traer estas campañas sucias. ¿Por qué? Porque yo quiero la democracia. Yo cuido la democracia. Yo nací en dictadura, a los 14, 15 años empecé a trabajar para recuperar la democracia. Hace 50 años que venimos diciendo que tenemos que aprender esa experiencia. ¿Cuál es la amenaza hoy? No está en un movimiento tupamaro que no existe por ahora. No está en rebeliones armadas. Está en las falsificaciones profundas en las redes sociales. Porque las redes sociales, es un buen ejemplo, no se regularon, y ahora las propias plataformas dicen, transformamos las redes sociales en un espacio público que tenía todo para democratizar y ser más propicio al diálogo, y lo hemos transformado en tribus, que lo único que hacen es calificar, insultar. Pero cuando usted dice que están todos preparándose para esto, ¿lo dice en sentido genérico o sabe que hay comandos de campañas donde se está haciendo consultas con expertos extranjeros para replicar este tipo de acción? Nico, yo tengo 56 y soy legislador por segunda B. Hay un solo derecho que no tengo, a ser ingenuo, pero no por mí. Tengo el deber de ser prudente y advertir. Si en todo el mundo están estas empresas ofreciendo, y acá estamos por iniciar una campaña electoral, y acá vemos, sin falsificación profunda, hacemos cualquier cosa, porque se ve a hacer cualquier cosa. Acá, un funcionario del canal o un murguista tiene una conducta delictiva y todo el canal, y toda la murga, y todo el partido, y todo el Estado, pasamos a ser delincuentes. Es decir, si ya estamos en una cultura, en una actitud de que estamos demostrando que estamos siendo capaces de cualquier cosa, es decir, ¿el fin justifica a los medios? Ya. Entonces, ¿cuál es el gran tema? Es que con esta herramienta realmente podemos matar la democracia. Eso es lo que queremos cuidar. ¿Por qué solo se ajusta al periodo electoral, a los tres meses en uno de los casos, en una de las propuestas, al periodo electoral y no se extiende como en general? Yo en la exposición de motivos digo que me encantaría, en otras palabras, más formales, hacerlo para todo y para todas las conductas. Los parlamentos, los 70 parlamentos del mundo que tienen elecciones este año, entendieron que, bueno, ahí hay un primer paso, una primera urgencia. Y no es por los candidatos, es porque la elección está en riesgo, realmente está en riesgo. Entonces, es un primer paso, no solo para antes de las elecciones. También para después. Bolsonaro y Trump, el episodio Bolsonaro y Trump, sin falsificación profunda, las elecciones, ayer se quedaba claro en San Pablo, siguen siendo cuestionadas. Imagínense si esas elecciones, por pocos votos, tuvieron falsificación profunda antes, durante y días después. ¿Y terminamos con las revoluciones? De cuestionar todas las elecciones. Y cuando se cuestiona la legitimidad de las elecciones, bueno, chao democracia. Es decir, yo, y ayúdame, Leo, no estoy dramatizando, porque me mirá y yo sé que vos has estado en este combate contra todos aquellos riesgos que tienen que ver con el cuidado de la democracia. No lo hagamos solamente por nosotros. Los que vienen no saben lo que es perder la democracia. Y la democracia está en riesgo. Tenemos que proteger la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente, sin manipulación, sin falsificación, pero además la posibilidad del diálogo sobre situaciones veraces y auténticas, y no sobre falsificación. ¿Por qué centramos en los candidatos? Porque se me puede ocurrir hacer, se podría hacerse un audio, ¿no? Que no imite a nadie, ¿no? Que sea una voz nueva, digamos, que no sea de nadie conocido, pero que la situación que describa podría ser que diciendo, bueno, vamos a recorrer hasta el barrio y pagarle a todos los que pongan una balconera 500 pesos y después vamos a hacer un fondo para comprar votos. Eso es demoledor contra un partido y sin embargo no estoy imitando a nadie. Podría ser el audio de un militante organizando... Eso puede ser demoledor, pero en el fondo hay algo que sí podemos cuidar. Y es muy difícil de desmentir porque al no ser la voz de nadie, como digo, eso es falso. La gente, la mayoría de los ciudadanos eligen tal o cual candidato cada vez más para presidente, que es, digamos, la máxima jerarquía, el líder del gobierno. Entonces yo quiero preservar, y reitero, no para los candidatos, sino para la ciudadanía, la posibilidad de que el ciudadano pueda saber qué propone con la palabra y con la acción. Porque si un candidato, Orsi, Delgado, Raffo, Cose, lo ponemos en un video reunido con los narcotraficantes principales o en abusos de menores, por decir las dos situaciones, que yo siempre le digo a mis hijas, es decir, miren que esto mañana pasa con papá, pasa conmigo. Y entonces yo digo, bueno, pero me tienen que creer. Pero las amigas de mis hijas, ¿por qué van a creer? Es decir, con quienes he convivido hace 20 y pico de años que tienen mis hijas. Entonces, estamos tocando, que por supuesto, acá arrancamos, reitero, por los candidatos y cuidando la democracia. Acá está en juego las personas, lo humano, las relaciones, está mucho en juego. Y está en juego, además, qué mundo realmente vamos a dejarle a nuestros hijos. O construir ahora, ¿por qué? Sobre la base de la veracidad o el intento de la veracidad de la realidad. O vamos a construir este mundo que la inteligencia artificial lo permite sobre la base de la falsificación, que trae toda una cantidad de temas, incluso, incluso, y esto es más fino y déjenme decirlo, no solamente la inteligencia artificial y las redes sociales pueden falsificarnos cualquier cosa y lo están haciendo, sino que nos están llevando, y eso es problema nuestro, de las narices, a nosotros mismos falsificarnos para entrar en esas dinámicas. Porque como en esas dinámicas, lamentablemente, tú tenés que insultar, tenés que descalificar, tenés que mostrarte con una frivolidad que a mí me asusta, porque hay redes... Pero todo eso está pasando, pero el proyecto no se puede meter. Pero quiero decir que hay un campo que está propicio para que esta herramienta que está aquí, disponible, pueda realmente hacer estrago. Quiero decir que está todo, la tormenta perfecta está armada. Y entonces, si nos preocupamos, porque lo estamos viendo, ocupémonos con medidas concretas. Medidas concretas, que reitero, no es solamente una legislación, estamos hablando con la Corte Electoral, estamos hablando con las empresas tecnológicas, entre todos, porque además hay mecanismos, las empresas también, no son tontas, ya tienen medidas desde la propia inteligencia artificial para eliminar contenidos, cuando queda claramente que son falsos, detectar falsificaciones, etiquetar aunque la persona no quiera, aunque se elimine, la vuelve a etiquetar. Es decir, la inteligencia artificial también tiene sus contramedidas. Y hacia eso, en forma colaborativa, tenemos que ir rápidamente antes que sea tarde y tengamos que lamentar situaciones como la de Brasil, como la de Estados Unidos, pero mucho peor. Ahora, vuelvo al punto que planteaba Paula. Esto de presentar un proyecto de ley que sea estrictamente sobre el ciclo electoral no termina también o no puede generar la idea de que, bueno, son reactivos para proteger sus propios intereses, esto es la transparencia en una contienda electoral, pero más lentos a la hora de llegar a una solución un poco más integral, porque este problema de las deepfakes pueden jugar a un montón de niveles, porque, digamos, ejemplos que se nos pueden ocurrir, hay un millón de gente que puede ser muy perjudicada, aunque sea en un círculo pequeño, porque una deepfake la utiliza siendo o diciendo determinada cosa. Las niñas y los niños adolescentes que los están mostrando desnudos y en situaciones sexuales de todo tipo con estas falsificaciones. ¿Y eso no es tan aberrante y peligroso como el riesgo de una campaña electoral? Sí, te voy a confesar. Tengo los dos proyectos pronto. Como todos los parlamentos quisieron arrancar por este tema urgente y porque puede llevar un poquito más de discusión, yo creo que el otro fácilmente se va a aprobar. Tengo los dos proyectos, uno que se circuncribe a la campaña electoral y a los candidatos, que reitero, no es para proteger los candidatos, sino para proteger la ciudadanía, y el otro para toda la ciudadanía. Como este es más fácil, yo no quiero que se me tranque ninguno de los dos. Y como además he tenido la buena noticia de que legisladores de todos los partidos, académicos de todos los colores, me felicitaron y están aportando mejoras, porque naturalmente yo soy un pobre abogado y un pobre legislador que apenas trata de poner los temas sobre la mesa, me están ya corrigiendo y la primera semana de marzo, que se reinician las actividades en el Parlamento formalmente, yo voy a poner los dos proyectos para que los firmen legisladores de todos los partidos y podamos sacarlo cuanto antes. ¿Me pasa con esto hecho fuera de la jurisdicción del Estado? Es decir, se hace en Asia, en algún lugar lejano. Está buena tu pregunta. Y circula por redes sociales que tampoco... Está buena tu pregunta. Porque eso ya está también, acá hay, no es un tema conspirativo, ya ha pasado y está demostrado. No se quiere decir mucho, pero hay países que se han especializado en esto y han cambiado y alterado elecciones. Las empresas están trabajando para encontrar fórmulas, y si las han encontrado, después podemos conversarlas, y ellos mismos lo pueden explicar mejor que yo, para evitar ese tipo de creación fuera de frontera. Pero además la idea, y yo estoy participando de varios foros internacionales con parlamentarios y a nivel de Estados, para que estas medidas, como se hacen en el narcotráfico y la trata de personas a nivel internacional, haya una colaboración y haya organismos internacionales que rápidamente traten de bloquear ese tipo de situaciones. Y lo más importante, a veces me dicen, pero Rodrigo, ¿y hay formas de identificar? Sí lo hay. Y yo siempre digo, sinvergüenza y malintencionado hay mucho, que coman vidrio hay poco. Si la sanción es posible aplicarla, yo quiero ver cuánto la van a hacer. Hay algunos abogados que dicen que es muy difícil de probar en algunos casos, ¿no? No, yo le digo a esos abogados que hoy las empresas tecnológicas se están encontrando, porque tienen decenas y decenas de miles de investigadores trabajando en esto, en contramedidas, porque si no se les cae el negocio, ¿no? Primera elección grande que sea fraguada por una herramienta de inteligencia artificial tienen problemas, ¿eh? Entonces, todos están trabajando en eso y cada vez más van a estar los mecanismos. Por supuesto, después hay que enseñarle a los fiscales, a las unidades también de nuestra policía, pero hay una muy buena disposición, porque si no vamos a quedar todos bajo sospecha, todos los candidatos sobre sospecha y todos bajo sospecha, incluso cada uno de nosotros, porque no vamos a saber qué hicimos, qué dijimos y qué no hicimos y qué no dijimos. Ahora, vuelvo al punto que planteaba Ana originalmente. Esto implica que a partir de ahora van a ser más estrictos con la deshonestidad intelectual en tiempos electorales, porque la deshonestidad intelectual no es patrimonio de ningún partido, pero convengamos que en el Partido Nacional ha habido casos muy notorios de, ya no deepfakes, pero sí fake news, divulgadas por las redes por algunos integrantes importantes del Partido Nacional. Sobre eso, ¿cómo actúan? Porque por un lado van a estar estableciendo hasta incluso penas de prisión para quien intervenga en la campaña electoral con fines non-santos, pero tienen integrantes que algunas veces van hacia ese lugar sin precisar toda la tecnología de la inteligencia artificial. Síndico, está muy buena tu pregunta. Yo voy a ser el primer fiscal. Presiento este proyecto. ¿Pero no lo ha sido ahora o no le ha dado mucho resultado? No, le he dado, porque el tema tampoco ha estado bien claro. Es decir, lo que ayuda a la ley, y por eso es tan importante la ley, la ley va a decir claramente, votada por todos los partidos, que esto es una conducta delictiva. Esto no es un tema de mala intención ni de falta de ética. No, no, esto es una conducta delictiva. Y quienes estén en sus entornos van a ser cómplices de la conducta delictiva. Es un tema que le estamos poniendo la gravedad que tiene. Y después tendremos que decir, como todo en la vida, depende si todos o la mayoría colaboramos para que ese tipo de conductas no dañen bienes fundamentales de las personas y de nuestra democracia, o miramos para otro lado. Pero comparte que eso ha estado ocurriendo durante este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno, falsificaciones de este tipo yo no conozco. No, pero sí, fake news, claro. Difusión de noticias claramente falsas. Y yo tengo la tranquilidad de haber presentado proyectos contra fake news. No tuve suerte porque ahí está todo el tema de cuánto limita la libertad de expresión. En este tema de falsificación, de deep fake, es falsificación profunda acto delictivo que lejos de limitar la libertad de expresión, la protege. Porque si no, nosotros nunca vamos a ver cuándo se está expresando, de esa manera o cuándo no. Ahora, tú me decís, ¿por qué ahora? Y bueno, creo que ahora el mundo tomó conciencia de que llegamos a un punto, a un momento crítico, crítico, que si no actuamos, como todos dicen, va a ser tarde. Yo entiendo perfecto su punto, ¿no? Lo que sí me resulta un poco paradójico es que está proponiendo regular algo que es muchísimo más complejo y ni que hablar que peligroso, porque puede inducir al engaño de una manera mucho más sofisticada, pero dentro del partido están teniendo problemas para alinear políticamente a algunos actores que cada tanto tienen la tentación a tirar una fake news. Algo que es mucho más fácil de controlar, porque es algo que el partido tiene potestades para controlar por sí mismo. Dos cosas. Cuando me conste alguna situación de esas, yo seré el principal enemigo. Si el caso de Sartori, que ya de alguna forma tiró alguna herramienta de inteligencia artificial para falsificar, claro, eran referentes políticos que ya no viven, que están muertos desde hace mucho tiempo, por lo tanto, ahí la posibilidad de engaño, digamos, es muy menor. Ahora, si Sartori pensaba seguir avanzando, que se vaya olvidando Sartori de seguir avanzando con ese tipo de falsificación, porque no va a tener suerte en el partido. Y estoy convencido, porque he hablado con dirigentes de todos los partidos, en el sistema político uruguayo no hay lugar para eso. Yo recuerdo un audio truchado de la calle Pou, que supuestamente venía de la campaña en Sartori. O sea, que... Se dijo, no me consta, no quedó en nada. Yo lo denuncié. Creo que Nico hacía más referencia a la senadora Graciela Bianchi, que en redes sociales ha compartido noticias falsas. Desconocemos si lo hizo porque no sabía que eran noticias falsas, pero que las hizo circular en redes sociales. Eso sucedió. O fotos. Más que noticias, fotos. No, hubo una noticia de Bayard. A ver, lo que estamos... La foto del presidente de Colombia, Gustavo Pedro, con Pablo Escobar. Lo que estamos procurando, porque tú no leíste... No era real. ...la segunda parte. La segunda parte también hace responsable a quien difunda este tipo de falsificaciones con propósito de engaño. Y acá hay culpa también. Pero ¿cómo distinguís si alguien cayó en la noticia falsa y es víctima o verdaderamente tiene la intención de hacer circular algo que no es verdad? Bueno, eso, como en toda acción delictiva, hay que probarlo. De todas maneras, como tú decís, un senador de la República tiene que tomar mucho más precauciones y diligencia que un ciudadano que no tiene las posibilidades de distinguir si tal situación se dio o no. ¿Y el partido va a estar atento a eso más prudentemente, digamos? Tenemos que estar todos atentos. Y acá yo estoy haciendo un llamado a atención. Acá se terminan los teclear cualquier cosa, porque va a haber un delito. ¿Entiende entonces que Graciela Bianchi, por ejemplo, que es el ejemplo que mencionaban, quedaría alcanzada por la reacción del proyecto que usted está mencionando? Bueno, si Graciela Bianchi hiciera, no ha hecho, no me consta, una falsificación de un video, un audio, una imagen de alguien para engañar a la población, naturalmente... Lo que está sobre la mesa no es que ella las haya hecho per se, sino que, por ejemplo, las divulga, ¿no? Claro, las replica. La divulgación de una falsificación tiene que ser... Ya es delito. Pero lamentablemente, como no está claro, y para eso estamos haciendo... Porque a mí me dicen, la inflación pena el goñi. No, no, no. Yo, en el mundo de hoy, que estamos todos con los titulares, pongamos titulares claramente. Esta conducta, a partir de ahora, es delictiva, sí o sí. Entonces sí quedaría alcanzada. Si es una falsificación, sí. Pero el caso que mencionaba Leo, se publica una foto falsa de Gustavo Petro con Pablo Escobar. Si es una foto falsa, que no se ha distinguido, no ha tenido ningún tipo de distinción, y lo que se busca es desengañar, ese engaño a la población será delito. Sigo un poco más avanzando para seguir pensando el tema, porque ya tenemos que cerrar. Entiendo entonces que usted está diciendo que el caso de Graciela Bianchi sí lo sería. ¿Qué pasa con el resto de la población que no tiene por qué, y no tiene la responsabilidad tampoco, un senador de la República de chequear que está divulgando información fidedigna, que de repente cree que esa foto es verdadera y la divulga? Porque ese caso, en la medida que no sean los creadores de ese material, no tienen por qué saber si es falso o no. Nico, ya a partir de ahora lo que estamos diciendo no es lo que me parece. Porque tenemos que pensar en la gente. No podemos engañar a la gente, ni un senador de la República, mucho menos. Entonces, lo que tenemos que hacer de aquí en más es tener mucho más cuidado, no por un tema de cada uno, sino porque tenemos que cuidar la democracia y la libertad de información que tienen los ciudadanos. No podemos difundir cualquier cosa, y mucho menos una falsificación profunda. De eso estamos hablando. Y estoy hablando así porque el riesgo es real, y la amenaza es real, y todo el mundo lo ve así. Entonces, por supuesto, y por eso arranco por acá, los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los legisladores que tenemos un deber de ejemplaridad mucho mayor que un ciudadano común, lo dice en la Constitución. Bien. Diputado Rodrigo Oueño, muchísimas gracias por esto. Gracias, Rodrigo. Avicen que no me voy para el frente. No se va para el frente. No tuvo ningún tipo de conversación con Fernando Pereira a propósito de esto, entonces. Bien. Muchísimas gracias.